Lo nuestro es un poco parecido a lo que acaba de contar Angela. Nosotros vivimos un mal sueño que aún no fue en nuestro sitio digital. Desde el día 12 que nos pegaron la residencia, por protocolo ya no se podían hacer familiares, porque supuestamente éramos los que íbamos a llevar el corte para la residencia, nos tuvieron engañados, nos lo hicieron. La residencia de Tendriola tenía 91 usuarios, de los cuales fallecieron 42. Y luego los que quedaron, vieron el 95% fueron positivos. La primera semana fue un poquito mejor, porque nos dejaban hablar, teníamos suerte y aún sabíamos si estaba bien, si estaba mal. Pero a partir de que el 18 de marzo empezaron los trabajadores a faltar, se acabó la comunicación, se acabó el llamar, nadie nos cogía el teléfono, nadie sabía decirnos nada, íbamos a las puertas, nos decían que estábamos tranquilos, que no pasaba nada. En todo momento nos dijeron que tenían material, que estaban preparados, que no pasaba nada, que todo iría bien. Mentiras. En el chat de familias nos mandaban mensajes tranquilizadores. O sea, nosotros vivíamos pensando que todo estaba bien. Lo que pasa es que es una residencia, que os quiero decir, que en tres años hubo tres empresas que fueran diferentes. O sea, que ya funcionaba bastante mal. Nosotros con Eulen, que es la empresa que nos gestionaba cuando pasó el tema de COVID, ya teníamos problemas porque ya funcionaba muy mal. O sea, ya tenían muchas fechas de las familias. Nosotros, pues como todos, todo bien. Al final conseguimos que el centro de salud del barrio entrara en la residencia porque ya no nos guiábamos de nadie. Hicimos mucha presión las familias. Y nos dijeron que cuando entraron el 30 de marzo, aquello era antes, porque no sabían que nos fijarlo. La gente estaba encerrada en sus habitaciones, no les cambiaban el pañal a la vez una vez al día. Solamente les daban una taza de puré a todos. Y el que no sabía comer porque tenía al género o su demencia, pues se lo llevaban ya al cual. Nosotros, las personas que hemos perdido, mi madre murió por una bronca de aspiración, porque le dieron de llenar o de comer, no lo sabemos. Y se ahogó en su propio vómito porque ya tenía que estar inclinada, porque tenía distancia del Parkinson y no lo subjuntieron. Tenemos una foto con la que mi madre siempre estaba estirada, cuando no debía. Había una persona para cuidar a 23 personas mayores, 100% dependientes, que prácticamente no daba gasto y a la tía, a los dos días, llegaba porque ya no podía continuar en ese tipo de trabajo. Tenemos una señora que murió de hambre, o sea, se murió de hambre. Como no sabía comer y nadie le daba, pues se murió de hambre. Hay gente que estaba muy bien hablando con su hija, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde falleció. Bueno, salieron, un 25% murieron de las llagas, que les ocasionaron estar un mes en la misma postura sin no verlos, pero en Chelsea acaban apareciendo. Tenemos cómodos, porque no es algo que no se pone con nosotros. O sea, no era ni una solución ni para sus hijos. Nos negaron de verlos, nos quedaron al ayudarlos. Nosotros nos presentamos en la puerta a varios familiares y le explicamos que queríamos ayudar y ayudar, que nosotros nos ayudábamos a darles de poner, a cambiarlos, que firmaban un consentimiento conforme que se pasaba. Confiamos que había la responsabilidad nuestra y la directora nos lo negó en todo momento, diciéndonos siempre lo mismo, que todo estaba bien, que no pasaba nada. Gracias a que La Bajoneta es un barrio muy pequeño, que todo el mundo se sonote, los trabajadores pudimos saber que estaba tan mal como lo decían. La gente moría sola, porque tenemos un centro de diapas abajo, lo habilitaron para ir bajando a los que estaban contagiados, sin pruebas y sin nada, porque tampoco teníamos medicinas. Y los dejaban morir ahí con la luz apagada y una mascarilla como la que me llevan. Ese era todo el paliativo que tenía, o bueno, supongo que mucha gente llega al hospital que habían tenido muchos paliativos. Y ahí empezó nuestra pelea para conseguir, conseguimos testimonios de familias, informes médicos, fotos, que cuesta mucho darlas, y presentamos fiscalía. La fiscalía nos contesta y nos dice que el COVID, también una pandemia, que esto ha sido súper tal, y no la chiva. Yo vuelvo a insistir, le pido ayuda a buscar general, a hacer que esto va a nuestra caliña, y me dice que no, que tengo que pasar por el provincial y que me hable diligencias. Me las vuelvo en abril, y otra vez vuelvo a hacer lo mismo, me vuelvo a decir que no, que siempre nos queda la posibilidad de la vía civil. Nosotros no queremos una vía civil, queremos saber por qué murieron, que ellos estaban en una institución que supuestamente los tenían que cuidar. No los cuidaron, los que parecen un tirado, los que no tuvieron. No hay seis hijos, estábamos todo el día con ella allí, nos juntábamos para que ella no estuviera sola. No sabemos cómo murieron, o sea, nosotros jamás volveremos a ser la persona que éramos, porque tenemos que vivir con eso. Nosotros tuvimos que jugarnos a los chinos que tres hijos iban al enero decimal, porque solo nos dejaron la tres. No nos dejaron ni tocar la caja, no la hemos visto ni viva ni muerta. O sea, yo a veces creo que igual hasta allí se han inclinado. Porque encima nos cambiaron de habitación, no les pusieron uno, pero también fue un caos. Entonces me niego a creer que la fiscalía diga que esto fue un COVID y que, bueno, que pasó. Sí, yo no discuto que no, pero yo creo que cada residencia tiene una historia para contar y la de la violencia en Oriola es una historia de terror. Creo que deberían investigar. Entonces, como familiares, os pregunto, y le pregunto a todos, nos han abandonado, nos han abandonado los políticos, nos han abandonado la sociedad. O sea, nadie ha salido a la calle para ver, han muerto casi 30.000 personas mayores. Todos tenemos padres, madres, abuelos. ¿Dónde están? O sea, somos familias que, gracias a la Administración Internacional que nos ha escuchado, nos ha dado voz, nadie nos escucha, nadie sabe nuestro peligro, ir para arriba y ir suplicando. Nadie nos quiere hacer caso. O sea, como dice la Constitución, toda víctima y todo familia tiene derecho a saber lo que le pasó. Entonces yo abogo a todo el mundo que, por favor, que se investigue. Queremos una comisión de verdad. No queremos el papelón que han hecho en la Generalitat diciendo que van a haber una comisión de investigación que a tres meses aún no se ha formado. Nosotros queremos una comisión. Que la gente vaya e investigue. Que pongan a los directores. ¿Por qué tomaron esas decisiones? ¿Por qué se puso el orden de la Generalitat, el esfuerzo mínimo, para esta gente? No, son personas. Aquí somos todos sanos de tercera. No, ellos son de cinta, de cadena. O sea, es que no lo entiendo. No entiendo qué pasa con la Constitución ayer. No existe. O sea, dejas de ser fauci y ya no vales para nada. Hay que luchar y seguir. Y no vamos a parar hasta que nos den voz y nos expusen. Gracias. Gracias.